Bendito es su nombre, santo es Él, le adoramos, bendecimos su nombre poderoso y santo, precioso es el nombre de nuestro Salvador. Estamos, Señor, gozosos de haber entrado por estas puertas, estamos contentos, Señor, estamos en su presencia. Queremos alabarle, adorarle, bendecir su nombre. Queremos, Señor, que tome el gobierno de todos nosotros, de cada uno de nosotros, que nos ayude en la alabanza, en la adoración. Señor, que podamos estar despiertos, atentos a todo lo que usted mueva en este lugar. Nosotros hemos traído nuestras vidas ante su presencia, hemos venido buscando bendiciones del cielo, deseando que sobreabunden sobre cada vida. Señor, ese es nuestro deseo. Bendiga el Señor a los diáconos, a los sugeres, a los síndicos, a los músicos, a los coristas, a los sonidistas, a los grabadores, y a todos y cada uno de nosotros. Todos nos disponemos en sus manos bondadosas en esta tarde preciosa. Queremos, Señor, que ayude el que aún viene en camino, que lo proteja de todo mal, de todo peligro. Y aquellos que no vendrán esta tarde, Señor, su gracia sea con ellos. Dondequiera que estén nuestros hermanos preciosos, usted esté guardándoles, bendiciéndoles y ayudándoles. Señor, los que andan de viaje, los que están trabajando aún, los que están en sus casas, el ángel del Señor esté con ellos, bendiciendo sus vidas grandemente. Gracias, bondadoso Padre Celestial. Muchas gracias en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Diremos, príncipes y pobres, hijos e hijas, arrodíllense ante el Rey. Príncipes y pobres, hijos e hijas, arrodíllense ante el Rey. Un día veremos su mal y humillados todos. Paz, barro de Jesús, porque es el amor y nada doble amor. Él es el amor de Dios Veranos e inviernos, montañas y ríos Susurran el nombre de Dios Terrible y santo del humilde amigo Por siempre su amor reinará Humillado Rey Jesús, corona, bendirán Me adorarán a Jesús Porque es el amor Y la gota de amor Él es el amor de Dios Príncipes y pobres Príncipes y pobres Hijo, se hija A rodinencia del rey Pecadores y perdedores Santos y pecadores Un día veremos Tu paz Humillado Todos Que Jesús, corona, bendirán Me adorarán A Jesús Porque es el amor Y la gota de amor Él es el amor De Dios Veranos e inviernos, montañas y ríos Susurran el nombre de Dios Él es el amor Y la gota de amor Tiene un amor Y el amor Él es el amor Él es el amor Por siempre su amor Reinará Humillado Rey Jesús por ahora rendirá y adorará a Jesús, porque es el amor y la boca de amor Él es el amor de Dios Y adoraremos a Jesús, porque es el amor y la boca de amor Él es el amor de Dios Aleluya Su sangre garantiza victoria Su sangre garantiza victoria Yo lo he encontrado por un precio muy grande Ese precio fue su sangre Derramando allá en la cruz Yo lo he encontrado por un precio muy grande Y ese precio fue su sangre Derramando allá en la cruz Su sangre garantiza victoria Yo lo he encontrado por un precio muy grande Ese precio fue su sangre Derramando allá en la cruz Yo lo he encontrado por un precio muy grande Yo lo he encontrado por un precio muy grande Y ese precio fue su sangre Derramando allá en la cruz Me lo he encontrado por un precio muy grande Yo lo he encontrado por un precio muy grande Y ese precio muy grande Sé que voy a ver a mi rey Con poder, yo sé que me veré Sé que voy a ver a mi rey Sé que me veré Sé que me veré Sé que me veré Sé que voy a ver a mi rey Él viene con poder Yo sé que me veré Sé que voy a ver a mi rey Aleluya Gloria, gloria a Dios Gloria al precioso nombre De nuestro Señor y Salvador Jesucristo es su nombre Sabemos que le veremos Y sabemos que su sangre garantiza victoria Somos más que victoriosos En su precioso nombre Aleluya Y aquí estamos Gozándonos En su presencia gloriosa Bajo su sangre preciosa Su sangre que garantiza victoria Su sangre que nos ha salvado Que nos ha redimido Su sangre que pagó el precio Por cada uno de nosotros Nosotros los pecadores Él, el justo, el santo Tuvo que morir Para darnos vida Vida en abundancia A cada uno de nosotros Eso produce gratitud En nuestro corazón Produce vida En nuestras vidas Gracias Padre amado Muchas gracias Por su gran amor Por su bondad Por su misericordia Gracias Señor amado Porque usted nos da Todas las cosas Todo viene hacia nuestras vidas Desde su mano bondadosa Sus misericordias son nuevas Cada mañana Y fluyen hacia nuestras vidas Son como un río Viniendo hacia nosotros La misericordia de Dios Usted nos da el alimento Usted nos viste Nos calza Usted nos guarda De todo mal De todo peligro Usted nos sana Usted nos guarda Del mal Señor Muchas gracias Padre En el nombre de Jesús Reciba la adoración Nuestra Señor Reciba nuestra alabanza Nuestra gratitud También los diezmos Las ofrendas Que su pueblo Apartado Ya ha traído Al alfoli Y el Señor Bendice nuestras vidas Gracias Padre En el nombre de Jesús Nuestro amado Salvador Amén, amén Gloria a Dios Tomen asiento mis hermanos Nuestros hermanos Diáconos recogerán La ofrenda Diremos nosotros Sacuda el polvo Sacuda el polvo Despierta el polvo Te ha agradado, ya suéltate, porque el Señor te ha consolado y te ha dado su dedo. Oh, aleluya, oh, aleluya, aleluya, oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria. Sobre los hombres, hermosos son los pies, ven que anunciar la salvación, y ven que traer, nuevas a Israel, ven que dice el regalo. Oh, aleluya, oh, aleluya, aleluya, oh, gloria a Dios, oh, aleluya, oh, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Canta la alabanza, aleluya a Dios, hermoso a Dios, hermoso a Él, por mi Señor, te ha restaurado, y su brazo te salvó. Oh, aleluya, oh, aleluya, aleluya, oh, gloria a Dios, oh, aleluya, oh, aleluya, aleluya, gloria. Oh, aleluya, oh, aleluya, aleluya. Oh, aleluya, oh, aleluya, oh, aleluya, aleluya, gloria a Dios, hermoso a Dios, hermoso a Dios. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, aleluya, bendito es su nombre, precioso es Él. Estamos contentos, es una tarde hermosa, preciosa para cada uno de nosotros, y es una gran oportunidad la que el Señor nos da, de traernos a su presencia gloriosa. Él dijo que estaría en nuestro medio, nosotros lo creemos con todo el corazón. Y dice la nota, chalón, mis hermanos, agradecimiento al único y todopoderoso al Señor Jesucristo. La hermana Pilar, mamá de una compañera de Marían, que había pedido la oración por la operación y la extracción de la bolsa de colostomía que llevaba hace tres años y meses, para la gloria y honra del Señor Jesucristo, fue extraída de su cuerpo y ahora se está recuperando en casa. La gloria para el Señor Jesucristo, bendito Dios, Él es nuestro ayudador, aleluya. Manda dar las gracias esperando poder venir un día personalmente a visitarnos, amén. Toda gloria, toda honra y alabanza a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, amén, amén, hermana Gladys. Ahí está, mis hermanos, nuestro bondadoso Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Los saludo en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Doy gracias a Dios y a ustedes por sus oraciones, ya que nos cuidó en la ida y regreso. Mi hermana Elvira, destacada, mandó muchos saludos. Dios le bendiga a su hermana Roxana. Posdata, mi hermana Elvira se encuentra muy bien de salud. Le damos gracias al Señor por nuestra hermana preciosa, nuestra hermana Elvira. Que envía saludos, se los devolvemos. Gloria a Dios. Que el Señor sea con ella a cada instante. Y también porque nuestra hermana fue y volvió con bien. Gloria a Dios para siempre. Doy gracias al Señor por encontrarme en su casa de oración una vez más. Para alabar y bendecir su santo nombre. Agradeciéndole por cuidar mi ida y regreso al sur. Agradecida de Dios por no permitir que entraran a mi hogar. Solo dañaron las protecciones sin llevar a efecto el hecho. Toda la gloria para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermana Antonina. Le damos gracias al Señor por nuestra hermana. Por guardar su salida, su regreso y por proteger su hogar. Saludo a la novia de Jesucristo. El motivo de esta nota es que el día de ayer nuestra hija Débora estuvo de cumpleaños. Y que Dios la llene con su santo espíritu. Y que cada día sea enamorándose de su amor que Dios le da. Débora, te amamos todos. Tus padres Héctor y Jacqueline de Álvarez. Le damos gracias al Señor por nuestra hermana Débora. Se encuentra allá atrás. Dios le bendiga grandemente. Y Dios sea con ella cada instante en su vida. Y los mejores deseos nuestros que Dios sea llenándola con su santo espíritu. Sea bendiciendo totalmente su vida. Gloria a Dios. Nuestras hermanas Berlinde y Erika Solís viajaron al sur porque su hermano Adolfo está grave con un cáncer terminal al estómago. La oración para que Dios obre y tome el control de todo. Y se haga su perfecta voluntad. Amén. Hermano Jorge Silva. Hermanos, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. El motivo de esta nota es para pedir la oración ya que estaré viajando al sur por mis vacaciones. Dios les bendiga. Y hermano Elías Flores. Y esas son las notas mis hermanos. Nuestras hermanas que andan en el sur. Y nuestra hermana que da gracias. Y ahí estamos. Nos ponemos de pie. Si usted trajo una petición, levante sus brazos al cielo. Nos rendimos ante el Señor. El Señor conoce nuestro corazón, nuestras vidas, todo nuestro ser. Nuestro Padre Celestial. Estamos contentos, Señor. Estamos gozosos. Usted nos ha traído en esta tarde preciosa. Estamos a su alrededor. Señor, hemos venido bajo una gran expectativa. Hemos venido creyendo, Señor, que usted nos va a bendecir grandemente. Ya estamos siendo bendecidos desde que salimos de nuestro hogar. Venimos bajo una unción gloriosa. Venimos a escuchar su palabra preciosa. Venimos a adorarle a usted, al único y solo Dios. Venimos al soberano, al Dios de la creación, al Rey del Universo. Señor, eso produce gratitud, gozo en nuestras vidas. Señor, saber que usted está aquí para bendecirnos. Y saber que usted escucha nuestro clamor, nuestra oración, nuestra necesidad. Nosotros la hemos dejado en su presencia. Señor, nuestro hermano Elías Flores va de viaje al sur. Varios aún andan afuera, Señor. Señor, deseamos que usted les bendiga a todos. Le damos gracias por llevar y traer a nuestros hermanos que salieron, volvieron con bien. Usted les guardó en su salida, en su regreso. Y también guardó la casa de nuestro hermano Antonina. Gracias, Señor, por ello. Estamos agradecidos. Señor, usted acampa a nuestro alrededor. El ángel del Señor nos guarda de todo peligro, de todo mal. Señor, bendiga a nuestros hermanos que seguirán saliendo estos días, últimos días de vacaciones, Señor, que los puedan aprovechar bien. Y el Señor vaya con ellos y los proteja y los ayude. Ese es nuestro deseo. Bendiga al Señor, a nuestra hermana Uberlinda, a nuestra hermana Erika, que han ido al sur porque su hermano se encuentra grave. Y ellas ruegan la oración, Señor, para que usted bendiga y tome el gobierno de todo. Ellos han dejado, ellas, esta situación en sus manos, confiando en su bondad, en su amor. Nosotros oramos para que así sea, bondadoso Dios, que usted bendiga a nuestras preciosas hermanas y que usted tome el gobierno, el control de toda esta situación. Señor, si es su voluntad, usted traerá sanidad a ese varón. Y si es su voluntad, Señor, retirarlo, usted sabe cómo hace todas las cosas. Padre precioso, confiamos que usted es el gran sanador, que usted es rico en misericordia. Señor, y por eso clamamos ante su presencia, deseando que haga misericordia con este varoncito, Señor, el hermano de nuestras hermanas que está enfermo grave. A usted lo encomendamos en esta misma hora, Señor amado, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, y levantamos nuestros brazos al cielo, deseando que el Señor tome el gobierno de cada vida, de cada corazón, de los hermanos que llegaron enfermos a este lugar, con dolores, con hachaques, con problemas, con cautividad en su vida, Señor, con problemas de salud, con problemas en el espíritu, en el alma, donde quiera que esté el problema, usted es poderoso, Señor, para hacernos libres en este mismo instante, que se manifieste esa sanidad que usted nos dio allá en la Cruz del Calvario a cada uno de nosotros. Solo tenemos que estirar un brazo poderoso de fe y tomar para nosotros lo que tengamos necesidad. Así hemos sido enseñados y así creemos. Solo tenemos que rendirnos a su palabra y tomar lo que nosotros deseemos, según sea nuestra necesidad. Señor, le damos gracias por nuestra hermana Débora, que usted le dio, Señor, le concedió un año más de vida, que ella cumpliera un año, Señor. Queremos que la bendiga, que vaya con ella a todo lugar, que usted sea tomando el gobierno de todo su ser. Señor, gracias le damos por este año más de vida para nuestra hermana y que usted sea bendiciéndola desde la mollera, la planta de sus pies, a ella y a toda su familia. Ese es nuestro deseo. Padre amado, ahora entramos a su palabra preciosa, deseando, Señor, ser alimentados y bendecidos con su palabra que caerá directa del cielo en nuestros corazones. Queremos que el Espíritu Santo se abra camino a través de nuestros canales, a través de nuestras avenidas, que usted saque toda cosa que estorba, Señor, en nuestros canales, todo terrón, toda piedra, que el agua de su Espíritu fluya libre, Señor, hacia el interior de nuestro ser, que llegue, Señor, su palabra a buena tierra, una tierra aparejada para recibir la simiente de vida. Señor, bendiga a su siervo, nuestro pastor, tome el gobierno de su vida, de todo su ser, de su garganta, Señor, bendígalo de la mollera a la planta de sus pies, que usted sea dando un sonido cierto, Señor, a través de la trompeta que usted tiene para este lugar predestinada. Nosotros nos gozaremos escuchando su palabra, escuchando todos sus dichos, escuchando, Señor, la corrección, la enseñanza que es muy buena para nuestras vidas. Señor bondadoso, bendiga a su pueblo a través de las redes, Señor. Aquel pueblo que escuche esta palabra, Señor, en distintos lugares del mundo, su gracia sea con ellos y que bendiciones del cielo caigan también sobre ellas. Las mismas que se derramarán sobre nosotros se derramen sobre sus vidas. Ese es nuestro deseo, lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, nuestro Redentor. Amén, amén. Gloria a Dios. Le damos un gran aplauso al Dios del cielo.